El sistema judicial guatemalteco es un complejo laberinto de corrupción y arbitrariedad que está lejos del modelo ideal de justicia pronta y cumplida que desarrolla países y lleva prosperidad a su gente. Las víctimas de este sistema judicial se cuentan por miles, desde familias afectadas por terribles crímenes que nunca encuentran justicia hasta personas acusadas que pasan años sin juicio y sin sentencia. Los mismos centros preventivos y prisiones, además de ser escuelas del crimen, son la ratonera desde donde muchos reos siguen delinquiendo con impunidad. Según las autoridades, el 90% de las llamadas de extorsión se realizan desde las cárceles. Cárceles donde el 46% de los más de 24.000 privados de libertad no tienen una sentencia firme y están esperando en prisión que su proceso concluya. Una causa penal en el país puede tomar casi tres años desde que se realiza la captura hasta que termina el juicio con sentencia. En 2015, la eficacia del sistema de justicia era de apenas un 9.8% y existe una impunidad registrada de un 90.2%. En Estados Unidos, más del 90% de los casos judiciales son resueltos en poco tiempo, con medidas prácticas como los acuerdos de aceptación de cargos. Los procesos sencillos pueden resolverse en cuestión de días. Los más complicados pueden tomar meses. Para nadie es un secreto que en Guatemala existe un mercado de compra y venta de sentencias judiciales, que se ofrecen al mejor postor y garantizan a los afectados resolver cualquier problema con la justicia en tiempos más favorables que los ofrecidos por el sistema. Estas redes de corrupción mantienen controlado el sistema de justicia. Compran jueces, influyen en los procesos de selección para los operadores de justicia y amenazan a quienes se atreven a denunciar sus crímenes. A los buenos jueces, el sistema de justicia les margina y les amenaza. Algunos incluso han tenido que salir del país porque se negaron a cometer prevaricato y a ser cómplices de los corruptos. Hemos fallado en construir un sistema de justicia independiente del poder político y de las redes de corrupción que mantienen capturado el Estado y en peligro a los guatemaltecos. No hay desarrollo posible sin un sistema de justicia respetable, funcional y transparente. Hasta que la nación guatemalteca exija y participe para alcanzar los acuerdos políticos necesarios para reformar su sistema de justicia, podremos presumir de Estado de Derecho, Dignidad Ciudadana y Seguridad Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!